Hola amigos, bienvenidos a un espacio más en el rincón de la poesía. Su servidor, el loco de las redes sociales, Reiser Fennig, le dice, bienvenidos. Este poema se titula, Alagos de un amante. Las palabrerías que susurran al oído, Aquel amante en la intimidad a la persona especial. El día tiene el sol cada mañana, La noche tiene estrellas y lunes. Y yo tengo para mí, La mejor persona que eres tú. Eres una hermosa joya, única y especial. El cristal más resplandeciente es el diamante. La piedra, más triste aunque bella, La perla ilegal. El mineral, más valioso. El oro, brillante como ninguno. Y de todos, el ser que yo adoro. Y mi más íntimo tesoro, El más hermoso ángel creado en el cielo. Eres tú, a la chica que yo amo. Ay, adolescencia mismo. Pubertad, sin picante, Es un pan sin mantequilla. Carencia de adolescencia, Es un joven sin espinilla. Fresa, fresa no es igual que vainilla, Pobreza no detiene el agonía. Alabanza sin alegría, Es como un beso de mi tía. Una mirada de esa chiquilla, Ya que un día fue una niña. En el ayer, hoy, me enloquece la belleza, La textura de su piel. María, sus ojos color, De piña y mermelada. Su cabello enraizado, Como el color del áfrica. Mi cuerpo está cambiando, Retumban en mí calabazas. Oh, era más seco que un gato. Oh, Dios, ya tengo fuerza. Mi joroba no era de pena, Sino desnutrido, Del garabato, del cual era yo. Pero como sacate enraizado en la tierra, Nace en mi pecho. El cabello, Que me da paso, A la umbrilla. Y poder ver, Sin mayor picardía, Tu desnudez, Tu inocencia misma. Niña a mujer, Bella doncella, Rizueña, Dulce ruiseñora. Ahora encuentro en tus muslos de placer, Entre sábana danzando, Como gacelas, En una serranía. Ese eres tú. En un rat, Si ven, Por favor. Niña a mujer, Bella doncella. Una acompasita, Tu desnudez, Tu desnudez, Tu desnudez. En un rat, Si tu desnudez, Tu desnudez.